La pedimos agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay que locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Como Seria Cruz yo te traigo el azúcar Y en los bolsillos también traigo la lucha Que hoy se despilfarra y se gasta el dinero El acero de acero que se convirtió en acero Traigan botellas pa' brindar Que la noche es joven y sin sopa bailar Ríe que la vida es cuna Y cuando me la espera se pueda acabar Traigan botellas pa' brindar Que la noche es joven y sin sopa bailar Traigan, traigan, traigan más botellas Que las vamos a bajar Tengo agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay que locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Vamos a beber todo lo que nos dé la gana Vamos a prender la juca hasta por la mañana Después de un trago viniendo La noche se complicó No me esperes por mañana Tú sabes como soy yo Traigan botellas pa' brindar Que la noche es joven y sin sopa bailar Traigan, traigan, traigan más botellas Que las vamos a bajar Te dimos agua y trajeron tequila Llegué con una y me fui como una pila Ay que locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Que no, que no Claro que sí, me la pido Yo se la di Yo te lo dije Pututi Yeah Que lo que sí Ole Oye Gente de zona Lo mejor que suena ahora Atentamente El soporte del género Cube en la casa Ay Ay Háblame Arriba la bandera Motiv